Creado por Star Eevee En un lugar oculto de los humanos, había un hermoso mundo habitado solo por Pokémon. ¡Qué lindo día es hoy! ¡No puedo esperar a que ya empiece el festival! Cada 10 años había una celebración especial, traída por el reino. Cada noche, en esos años, había una noche especial en la que el reino se llenaba con risas, paz, alegría, armonía. Pero este año será diferente. ¿Aún estará viva? ¡Debemos llevarla con Nithion! Una mágica historia de amistad, misterio y nuevas amenazas. Evolution Quest Próximamente Próximamente Gracias por ver el video.